Pilas que están tumbando la gente por Mercado Libre. Póngale atención a este video. Los ladrones, estafadores, engañadores, mentirosos, están al acecho en las redes sociales y están utilizando la plataforma de Mercado Libre para engañar y tumbar a la gente. Se lo explico de la siguiente manera. Présteme atención. Cuando una persona publica un artículo, por ejemplo, en el Marketplace de Facebook, lo contactan y le dicen, mire, estoy interesado en su artículo, por favor, para que la compra sea más confiable y segura, pública por Mercado Libre y yo le pago por la plataforma de Mercado Libre, que es Mercado Pago. La persona va confiada, si publica el artículo allí y que peca esa persona con necesidad o con lo que sea, vende el artículo y a la final resulta estafado. ¿Por qué? Porque ese artículo, cuando llega en manos de ese bandido delincuente miserable, le da que no le llegó el artículo, que le llegó en malas condiciones, por lo que sea, y termina quedándose con el artículo y con la plata y usted queda tumbado. He visto casos aquí que ha sucedido estas mismas mañas de estos delincuentes. Yo cuando compro por Mercado Libre, lo hago con una persona que tenga buen score de puntaje, que esté en toda la línea verde y que tenga los buenos comentarios. De resto, soy muy esquivo. Ahí se lo dejo. Soy el reportero Steven, primero nuestra gente, pero no nos dejemos estafar de estos bandidos y delincuentes. Que la gente buena somos más y entre todos nos podemos proteger. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.